¡Ándale, mi querido Roby! Me da gusto saludarte. Buenos días. 6 con 3 minutos. Y yo quiero decirle a usted que es momento, que si va a salir a esta hora, pues se abrigue muy bien. Doble suéter, chamarra, guantecillos. Ahora, ¿qué va a pasar? Ok, el Frente Frío 25 se va a ir. No fue un sistema frontal que dejaron marcado descenso térmico. Continuó con el frío nada más. Esta masa de aire frío está más instalada hacia la costa de Estados Unidos, desde Texas y hasta la Florida. Y bueno, tocando partes del noreste mexicano, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, favoreciendo baja de termómetros y además entrada de humedad. Tenemos un evento norte bien marcado de 60 a 70 kilómetros en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Y los vientos que están desde Tamaulipas y hasta prácticamente Campeche, de menor intensidad. Esto es una corriente de chorro. Exacto, que son nublados. Exactamente, eso es lo que es. Y está entrando prácticamente del Pacífico hacia el centro occidente, Valle de México, saliendo por aguas del Golfo. Por eso hay inestabilidad con más nubladitos. Se va hoy hacia el Mar Caribe, el Frente Frío 25, y entonces dejaría detrás de él ligeramente el descenso térmico que hemos estado teniendo por la mañana y noche y los vientos fuertes y con pronóstico de lluvia en el sureste mexicano. O sea, sí puede llover el día de hoy. Va a llover hoy en Chiapas, en Tabasco, en Oaxaca y en Veracruz, incluso la parte sur. De igual forma hacia el norte de la península de Yucatán. ¿En el Valle de México? No, mantendremos cielos parcialmente nublados, el potencial de lluvia es aislado. Se mantienen las condiciones de frío, eso sí. Hay que abrigarse. Está haciendo frío. Sí, ¿cómo es que va? ¿Cómo estás, mi querido Paco? Muy buenos días. La información es esta. El Frente Frío 25 que llegó y estuvo con nosotros muy poquito, ya se va el día de hoy, entra aguas del Mar Caribe y está en el sureste mexicano. ¿Qué está dejando ahorita? Lo que siempre les digo, detrás de él una gran masa de aire frío. Está ampliamente distribuida en toda la frontera norte, noreste, oriente y centro, y de igual forma, delante de él, vientos y lluvia. Esto es lo que pasa con los sistemas frontales cuando se desplazan. Delante de él generan tanta inestabilidad que vienen las lluvias, vienen los vientos y el evento norte, es decir, Veracruz, Tabasco y hacia el Ixú y Golfo de Tehuantepec. Todavía las rachas oscilarán entre los 50 a los 70 kilómetros por hora. Y las lluvias estarán presentes en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas, Oaxaca y también vientos en el sureste mexicano. Mientras que en la parte noroeste se mantiene un canal de baja presión, que son lluvias, es decir, en todo Baja California, norte y sur, se mantendrá actividad de precipitaciones de forma muy aislada, muy despejado el noroeste y la zona centro-occidente. Vamos a ver ahora las temperaturas en el norte del país, ¿cómo no? Bueno, pues vamos en Monterrey, Nuevo León, con mucho sol, máximas de 20 grados, mínimas de 9. En Chihuahua, capital, 4 grados centígrados, hace frío. Máximas de 22, con cielos parcialmente nublados, 7 grados en Tijuana, Mexicali, llegar a los 23, con cielos parcialmente nublados, despejado en La Paz, en Mazatlán, con máximas de 24, 25, mínimas frescas, Durango, 1 grado centígrado, Zacatecas, 2, y San Luis Potosí, la tierra de Estal, mantiene 2 grados centígrados, estamos hablando de una sensación térmica de 0 grados. En Puebla, se mantendrán máximas de 21 grados, mínimas de 8, Acapulco, Guerrero, como siempre, como todo el año, sus 30 grados, Vallarta, 26, y Morelia, también cálido por la tarde. El bellísimo puerto de Tampico, la mejor ciudad, máximas de 24, mínimas de 16, con cielos parcialmente nublados, Ciudad de México, también la mejor ciudad, máximas de 21, mínimas de 8, y se mantiene la zona centrooccidente, con mañanas contrastantes, de 5 a 6 grados. En Veracruz, Villahermosa, Campeche y Mérida, tendremos efectos por sistema frontal, han bajado ligeramente las temperaturas, a 24 grados centígrados, 26 en Mérida, Cancún, 26, con mínimas de 18, Tuxo, Derechapas, 26, las mínimas en los 16, y Oaxaca, 25, y una mínima de 10 grados centígrados, es una mañana fríecita. Mi queridísima Axtal, abrígate muy bien, vámonos contigo del otro lado del estudio. Buenos días, son las 7 con 10 minutos, y es momento de saber, qué va a suceder en territorio nacional, le vamos a platicar acerca del Frente Frío 25, que hoy se va, finalmente sale del país, se internará en aguas del Mar Caribe, y estará dejando en la zona sureste, vientos oscilando, 50, 60 kilómetros por hora, esto sería en Chiapas, en Oaxaca, hacia el Istmo Golfo de Tehuantepec, y también la zona sur del litoral del Golfo de México, para ver a Cruz Tabasco y Campeche. Los vientos también están presentes, hacia el norte de la península de Yucatán, en Quintana Roo, aunque las temperaturas, ya no están tan calurosas, de 24 a 25 grados centígrados, se mantienen cálidas por la tarde, las condiciones incluso, prevalecerán así, con esta masa de aire frío, al noreste, al oriente, al centro del país, para hoy y mañana, pues este sistema frontal, no venía tan fuerte, no venía acompañado, tampoco de una masa de aire frío amplia. Tenemos aquí un canal de baja presión, en Baja California, Norte y Sur, estará favoreciendo nublados, y mientras bien despejados, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, y hacia el noreste mexicano, incluso a pesar de la baja de termómetros, por esta masa de aire frío, el sistema frontal 25. Vamos a ver ahora las temperaturas, en la Ciudad de México, los capitalinos queridos, que ya se están haciendo su cafecito, o que ya se lo tomaron, 9 grados centígrados mínima, máximas de 21, los cielos parcialmente nublados, para el sábado esperamos una calidad del aire buena, máximas de 20 grados mínimas de 7, pero qué tal el frío al despertar, entre 5 y 7 grados centígrados, duerma abrigado, no se me vaya a mormar en la noche, pues que va a ser el domingo, máximas de 20, hay un pronóstico de lluvia ligera, o aislada a partir de la tarde noche, en Guadalajara, Jalisco, las temperaturas para mis tapatíos hermosos, máximas de 25, mínimas de 6, viernes, sábado y domingo, mañanas frías, pero qué tal el domingo, más rondando a los 0 grados centígrados que nada, y esto en general en toda la meseta central, 24 grados por la tarde, Monterrey, Nuevo León, a los regios de mi corazón exactamente, vamos a máximas de 20 grados y mínimas de 9, Sammy, bajaron las temperaturas, claro que sí, pues sí, llegó el frente frío 25 y se quedó con ustedes, todavía más frío para el sábado, 14 grados, con temporal lluvioso, mínimas de 11 y 5 grados centígrados, al despertar para el día domingo, máximas de 23, en Cancún, mandando miles de besos por allá, a toda la gente que anda o que vive ahí por allá, pues máximas de 26, mínimas de 18, cielos parcialmente nublados, estamos bien con el clima, viernes, sábado y domingo, estable, normal, mi querida Stahl, ya me dijo que extraña las playas del Caribe, Stahl, cuéntanos, cuéntanos un poquito más, regresamos contigo, ¿y quién no? Hola, estoy de regreso para decirles dónde va a ser frío, con todo el gusto del mundo, masa de aire frío está instalada hacia la frontera noreste de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, es decir, por allá las mañanas siguen oscilando los 0 a los 5 grados centígrados, las tardes son templadas, toda la parte noreste, toda la parte oriente, Valle de México y centro occidente mantendrán nublados, pero entonces la lluvia se concentra en zonas del sur y sureste, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca, y además por allá en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, los vientos llegan a los 60, casi 70 kilómetros por hora, el día de hoy el frente frío 25 se va y se interna en aguas del Mar Caribe, estará dejando detrás de él estas condiciones de frío y además los vientos que hoy empezarían a desplazarse hacia el sureste mexicano, vamos a ver las temperaturas en el norte del país, los termómetros máximos en Monterrey a 20 grados, en Chihuahua despiertan en 4, máximas de 22, Hermosillo, Sonora llegará a máximas de 26, mínimas de 7, Mexicali 23 grados centígrados, mínimas de 5, y en Tijuana, Baja California, 20 grados con mínimas hacia los 5 y 7 grados centígrados, la tierra de Stahl, San Luis Potosí, llega a los 22 y es así, hace mucho frío, se mantienen 2 grados centígrados, máximas de 20 en Zacatecas, 2 grados, un grado en Durango, máximas de 23 en La Paz, Baja California Sur, cálido y fresca a la mañana, 17 grados por la tarde, 24, Vallarta, 26, mínimas de 18 en Morelia, 5 grados centígrados, hace mucho frío, Acapulco, Guerrero, ni se entera que estamos en invierno, 20 grados, 29 grados centígrados, y en Puebla, cálido, 24, en el bellísimo Puerto de Tampico, 24 grados centígrados, mínimas de 16, con cielos parcialmente nublados, Ciudad de México, 21, y desperta entre 7 y 8, Veracruz Puerto, además de las rachas de viento, que se van a sentir en zona costera, llega a 24 grados, con cielos parcialmente nublados, Villahermosa nublado, máximas de 24, es una mañana de 18 grados, Campeche, 24, y en Cancún, se mantendrán 26 grados centígrados, con mínimas de 18, Tuxa, Tierra, Chiapas, 26, y Oaxaca, 25, pues bueno, ahora vámonos a un resumen, resumen final, del resultado de redes sociales. Gracias.